La jornada comienza hoy jueves con todos los mercados completamente parados y con nadie dispuesto a mover ficha hasta no saber qué es lo que hace el Banco Central Europeo. Primera decisión a las 2 menos cuarto con ese posible recorte de los tipos de interés hasta el 0,10 por ciento. Eso es lo que espera el consenso del mercado pero aquí podríamos tener la primera decepción. A partir de las 2 y media hablará Mario Draghi y el mercado espera mucho. Espera además de ese recorte en los tipos de refinanciación, tipo de depósito negativo y además una nueva LTRO. Tal vez demasiado para un Mario Draghi más acostumbrado a las palabras que a los hechos. Vamos a ver qué es lo que ocurre porque además los mercados podrían haber descontado cualquier tipo de medida ya que llevamos desde principios del mes de mayo cuando Draghi anunció medidas en junio barajando lo que puede hacer el Banco Central Europeo. En las últimas intervenciones hay que recordar Mario Draghi ha conseguido que las bolsas subieran sólo con las palabras. Veremos qué ocurre en esta ocasión y miramos ahora al IBEX 35 y a su aspecto técnico porque el experto de Trader Watch César Nuez dice que ayer hizo una figura, un throwback al nivel de los 10.665 que invita a pensar en la continuación de las subidas de momento como el resto de Europa ha abierto plano. ¡Gracias! ¡Gracias!